Bueno, a cambio de que estaremos libres del programita anterior, el lunes, el martes y el miércoles. No, el martes y el miércoles. Lunes, martes y miércoles estaremos libres del programita. Por eso le permitimos el día de hoy que tomaran unos minutos más. Pero se van y qué bueno que se van y que le vaya muy bien, que le vaya muy bien. Porque por fin el Edificio Rojo, y lo voy a repetir, el Edificio Rojo tendrá la ciencia por delante. Tendrá la conversación que necesitan nuestros jóvenes que sea orientada a lo que es la ciencia. Con el permiso de aquellos que me aman y que me narran permanentemente, viejo el diablo, y que se piense, sea azaroso. Y todos estos insultos agradables que regularmente algunos con mentalidad distorsionada de la realidad expresan. Y eso es válido, y eso es válido y comprensible frente al sexto grado de primaria que regularmente no pueden digerir, no pueden entender determinados acontecimientos. Pero también debes de ser justo con todas las personas que hablan muy bien de ti, que te quieren, que te estiman, que tienen muy buenos comentarios de ti en los videos que se suben a YouTube y también cómo se expresan de ti en público. Mi respeto para todas esas personas que entienden que la realidad de la vida tiene que ser contemplada en los altos y los bajos. Y que no necesariamente, yo siempre recuerdo porque es aparentemente un rechazo, algo así como viejofobia que tienen algunas personas. Viejofobia, y yo he contado aquí, Alexandra García, aquel joven que andaba en un motor, que yo abrí la puerta de mi carro en la vía contraria, y viene él dado al diablo, y me pasa por al lado y me dijo, cierra la puerta viejo, el diablo sin culo. O sea, lo que pasa en la vía es que no se entiende que llegar a cierta edad, imagínate, ya ochenta y pico de años, como tiene el adiós. Que no es mi caso, ojalá, coño. Es un privilegio, porque eso quiere decir entonces que hemos tenido la oportunidad de tener una larga vida. Bueno, y además de eso, una cosa que yo le digo también a algunas personas, incluyendo mis estudiantes, no hay garantía de que el joven pueda llegar a mi edad. Esa garantía no existe. Tú sí la tienes. Ya yo la llegué. Ya con ochenta y seis años, ya tú la tienes. Ah, ya subí seis. Eso no lo dice el doctor Romero. Sí, él vive de freco, diciendo que yo tengo la edad que no tengo. Entonces, yo tengo que creerle a él, porque él tiene mucho más tiempo que yo conociéndote. Bueno, mira, Alexandra, nosotros vamos a conversar el día de hoy acerca de un acontecimiento que pasa diariamente, independientemente de la condición social en este momento que vive ese joven, ese niño. Independientemente de eso, hay una agonía, hay una, en algunos casos, se utiliza como déjame tranquilo y mira, entretente ahí. A mí no me moleste, no me pida nada y métete en ese mundo de la pantalla verde. Esa pantalla verde que está haciendo tanto estrago en la realidad, muy específicamente nuestra, dominicana, acerca de el uso de los celulares y cómo esos celulares están produciendo adicción en nuestros jóvenes que han existido casos, y tú lo sabes mejor que yo, casos en donde se le ha quitado el celular y hay muchachos que han preferido quitarse la vida antes de permitir que alguien le arrebate eso. Fíjate la potencia que tienen, lo grave que es la adicción cuando esa vinculación biológica con la vinculación conductual hace que lo único que vea ese joven, esa persona adicta, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Casal. Si tú has visto, Casal permanentemente tiene el celular en la mano. Sí. En el pleno programa, viendo que hay cámara, Casal no se despega del celular. Pero a lo mejor él tiene... ¿Adicción? No, pero a lo mejor tiene trabajo. Estoy especulando, no. A lo mejor tiene trabajos, a lo mejor tiene trabajos que hacer. Ese, este es su trabajo. Ese abogado. No, 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 déjese de cuento, este es su trabajo, este es su trabajo, y él tiene que prestar la atención al trabajo que tiene. Casal estoy tratando de defenderte, pero no me dejan, y Mano Negra no ayuda tampoco. Mira, las adicciones son justamente eso. Mira, Casal se va para Santiago, y si por la circunstancia que sea, olvidó su celular... Se devuelve. Se devuelve, llegando ya, entrando al monumento, se devuelve a buscar el celular. Ellos que se van ahora para Estados Unidos, para Nueva York, debe asegurar él su celular, metérselo en la... yo no sé dónde. Su roaming. Porque si se le olvida, entonces va a pasar tormento en la urbe del primer mundo. Bueno, Alexandra, Alexandra García, representante de los Viernes de Neurociencia, quien dirige el doctor Héctor Guerrero Heredia, yo quiero que tú me converses, que podamos tener un diálogo acerca de esta condición, de la pantalla verde, de la adicción al celular, las consecuencias que tiene, y cómo nosotros podemos modular esta situación, porque yo le contaba ahorita a Mano Negra, y le he contado aquí también, Alexandra, que yo fui un fumador de cigarrillos normales, no de droga ni nada de eso, aunque el cigarrillo también tiene esa misma función. Esa nicotina, ese alcanfol que uno penetra a los pulmones, eso es horrible. Entonces, yo duré muchos años, y yo le decía que había en las universidades del país, los maestros y los estudiantes fumábamos dentro del aula. O sea, era horrible lo que pasaba en esa época, y yo tuve muchos, muchos años fumando, hasta que mi esposa se embarazó de mi hija. Entonces, yo entendí en ese momento que le estaba haciendo daño, porque yo vivía en Estados Unidos, y en los inviernos es cerrado totalmente. El comunista vivía en Estados Unidos. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Existe el Partido Comunista estadounidense? No, solamente un otro. Muchas gracias. Entonces, yo entendía que el humo iba a perjudicar el desarrollo del embarazo. O sea, hubo un motivo por encima de la adicción que yo tenía. Y como yo he contado, en un Ikea de New Jersey, yo dije, mira, tú, cigarrillo, tú serás el último que yo me pongo. En pro de que mi hija naciera sana, y lo dejé hasta este momento jamás, hace más de 30 años, he tomado un cigarrillo en mis manos. O sea, que también, y eso lo voy a explicar tú, como la motivación, el entendimiento de una condición, como las adicciones, que yo pienso, Alexandra, que es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Lo más terrible es una adicción, aunque sea la adicción al sexo, que también existe, la adicción al internet, la adicción a la vigorexia, ¿verdad? El culto al cuerpo. Todas estas adicciones son horribles, son difíciles. De hecho, yo siempre comento y digo que cuando un miembro de la familia aparece con esa condición, adiós casi familia. Sí, porque es una cosa horrible. La familia se destruye. Totalmente. Entonces, y mucho de lo que tú estás hablando, incluyendo lo del cigarrillo, estamos hablando de estas adicciones a sustancias. Cuando hablamos en este aspecto de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de lo que es el uso del celular, que cuando se convierte en un mal uso o en un uso excesivo, pudiéramos estar hablando de una adicción y son las que son adicciones. Sin sustancias. Sin sustancias. O adicciones secas, como se llaman por ahí. Pero vamos a empezar primero con el asunto de lo del uso del celular. Debemos de entender los... ¿Qué es una adicción? Ok, pero antes de irnos a lo que es una adicción, quiero que podamos entender el contexto en el cual nosotros nos estamos manejando. O sea, nosotros nos criamos en un mundo análogo. Ya cuando yo comencé a la universidad y todo eso, fue ese proceso de pasar de lo análogo a lo digital. Entonces, pero los muchachos ahora mismo nacieron en un mundo digital por completo. Y esa es la forma en la cual ellos se comunican. Y hay algo que tú dijiste en un inicio y es que en la mayoría de los casos, nosotros los adultos, los padres, les damos el celular a los niños para que ellos estén tranquilos y nosotros... Entre paréntesis. Entre paréntesis. Entre paréntesis, se entretengan y nosotros poder estar tranquilos y poder tener una cena agradable con quien nosotros estamos o tener una conversación sin esas interrupciones. O fumarse su tabaco también o su marihuana. Entonces, por ahí empezamos el asunto. ¿Tú entiendes? Tenemos que irnos a la raíz del problema porque los hijos son un síntoma de... Entonces, cuando nosotros le damos una tableta, una tablet, le damos un celular al niño, entonces les estamos a ellos creando estímulos y nosotros cuando lo vemos que con los deditos, bueno, pues manejan el celular, nos impresionamos y creemos que son ingenios y que son inteligentes. Señores, lamento decirles que el asunto no es así. Eso sencillamente es una función bastante básica que hacen los niños y lo hacen por repetición, por modelamiento de lo que nosotros los adultos estamos haciendo. Entonces, ¿de qué manera se va creando este enganche con el celular o con la pantalla? Porque hay tres aspectos importantes que se dan en los aparatos electrónicos. Primero es que tienen una luz, o sea, el celular tiene una luz que le llama la atención. Colores. Segundo, tiene sonido. Entonces, eso también los estimulan a ellos. Y tercero, tienen movimientos, tienen colores como tú estabas diciendo. Y estas son cosas que van activando entonces nuestro circuito de recompensa en el cerebro y cada vez yo voy a querer, ese niño va a querer más utilizar el celular. Entonces, si nosotros los adultos también, cuando estamos en la casa, yo estoy con mi celular, el niño, la niña va a entender que eso es lo normal y lo vamos normalizando. Entonces, en las escuelas también, desde hace unos cuantos años, se están utilizando, en vez de utilizar libros de papel, de lo que nosotros utilizábamos antes, que es lo que se le da al estudiante en muchos de los colegios y se intentó hacer también en las escuelas públicas. Una tableta, una tablet con un software donde están todas las tareas y donde están todas las cosas ahí. No es que yo estoy en contra de la tecnología, jamás, porque de ahí es donde nosotros podemos sacar muchísimo provecho y yo de manera individual he podido beneficiarme mucho en mi educación continua, en mi educación de posgrado a través de la tecnología, porque ya no tenemos que estarnos trasladando en una universidad. Ahora mismo yo estoy haciendo, no sé, estoy de posgrado desde Argentina, entonces, y eso también ayuda. Aquí el asunto es cuál es el equilibrio que tanto nosotros como adultos, como los niños le pueden dar el uso a este celular. ¿Dónde está el problema? Cuando ese niño, cuando tú le quitas el aparato, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si mi hijo tiene un problema con el celular o con la tablet? Cuando tú se lo quitas porque hay que comer, el niño te hace una rabieta, se vuelve irritable, te insulta. Agresivo. Se pone agresivo y entiende que el mundo se va a acabar. Entonces, eso es algo, esto es una pregunta muy recurrente en consulta cuando la, Dios no quiere que yo le diga a pacientes, pero así que se le ha llamado toda la vida a nuestros consultantes, pacientes o consultantes, me preguntan, ¿qué hago con mi hijo o con mi hija que no se despega del teléfono? Entonces, la pregunta ahí viene también, ¿qué estás haciendo tú para que tu hijo o tu hija se quede todo el tiempo pegado en la tableta, se quede pegado en el teléfono? ¿Qué le estoy ofreciendo de alternativa? Porque aquí el objetivo no es despegarlo de ahí, el asunto es que ellos puedan aprender a convivir con algo que le va a tocar vivir toda su vida y que lo puedan hacer de manera inteligente. Pero no la 24 horas, no 8 horas. Pero no la 24 horas. Y cómo eso entonces le va afectando a ellos en su desempeño diario. Entonces, ¿cuándo hay un problema? Cuando ya ese niño comienza... ¿Cuándo yo puedo decir, ven acá, ya, probablemente aquí se instauró una adicción. ¿Cuáles son los elementos que ese papá que probablemente no está escuchando, o ese joven que no está escuchando, ¿cuándo yo puedo decir, hey, ya yo atravesé el mundo de la adicción? ¿Cuándo yo puedo decir eso? Cuando ya esa persona no tiene control de sí mismo y el aparato es quien viene a dominarlo. Cuando ya no está socializando y comienza a aislarse de las demás personas. ¿Y duerme con el celular debajo de la almohada? Y duerme con el celular debajo... No, no solamente no duerme. Amanece con el celular encendido. Entonces, eso va interrumpiendo su sueño. ¿Y qué pasa? El otro día no quería ir a la escuela. Y deja pendiente algo que vio en el celular. En el celular también. Que tiene que verlo antes de cualquier cosa. Antes de cualquier cosa. Entonces, tú lo ves que cuando van de camino a la escuela, buscan la manera de poder terminar ese capítulo que dejaron pendiente o el juego que empezaron con amigos, porque ya los muchachos no juegan solos. Los muchachos ya interactúan en los juegos con otra persona. Que puede estar en Pekín. Sí, que están en el final del mundo. Y ahí también hay algo peligroso. Tú no sabes quién está detrás de esa pantalla. Tú no sabes si quién está detrás de esa pantalla también es un niño de 11 años, de 12 años, o es un adulto mayor que es un pedófilo. Ok, pero no me puedo despegar del celular. Veo que mi hijo está permanentemente. Cuando se lo ha escondido, ¿qué es lo que pasa cuando eso pasa? Bueno, entonces te hace rabietas. Ok. Se crea un caos en la casa. Se pone irritable. Se pone irritable. Ok. Comienza a tener conductas destructivas. ¿Qué significa eso? Conductas destructivas son estas peleas en las cuales comienzas a romper cosas en la casa. Una ira desmedida con agresividad tanto verbal como física. Incluso hay niños que han roto puertas y han roto cosas porque no tienen el celular. Entonces, ya ahí estamos hablando de algo bastante ya severo, bastante complejo precisamente por eso. Y desde el punto de vista psicológico, Alexandra, tú has explicado elementos físicos que produce ese niño adicto ya. Estamos hablando de un adicto de 10 años. Estamos hablando de un adicto de 6 años. O sea, imagínese ese adicto en el desarrollo de su vida. O sea, esto es lo que nosotros estamos hablando es trágico. Pero recordando lo que yo estaba diciendo en un inicio. A ver. Que esto empezó cuando el niño o la niña tenía meses y yo le daba la tablet para que se entretuviera. En el cochecito. En el cochecito para yo poder hacer la compra del supermercado sin que me estén molestando. Molestando. Para no decir la palabra con J. Ajá. Entonces, así yo estoy tranquila y no me está molestando. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que esta dependencia del aparato no surge de ahora para ahorita. Ah, o sea, que tú quieres decir que lo promovemos nosotros. Las otras también lo vamos motivando. Entonces, si cuando el niño llega a la casa se da cuenta de que papá y mamá también están conectados al celular, entonces yo voy a hacer lo mismo. Si cuando nos sentamos a comer, todos estamos con el celular, estamos aislados, entonces yo también voy a hacer lo mismo porque lo voy normalizando. Por eso mi rebeldía y el trayo a la mesa con todo, porque ustedes me enseñaron a que eso es normal. ¿Y cómo me van a decir a mí que no? Que no. O sea que estamos hablando, Alexandra, de un acontecimiento sumamente difícil luego que tú permites que eso se desarrolle. Sí. Pero ojo, los franceses se dieron cuenta de la realidad. Ahora, los creadores en California de, qué sé yo, ¿qué es Valley? No, real. Es Silicon Valley. Silicon Valley. También le tienen prohibido a sus hijos el uso de celulares y de instrumentos electrónicos. Los que crean estos instrumentos electrónicos protegen a sus hijos para que sus hijos no caigan en las adicciones. Y los franceses entendieron que había que volver al libro. El libro es que probablemente te da la fácil, probablemente no, te da la facilidad del conocimiento acabado, pleno. Por ejemplo, la literatura clásica, Crimen y Castigo, Los Miserables de Víctor Hugo, nada de esa literatura. La Ilíada, la Odisea. Por ejemplo, Alibaba, incluyendo, nada de eso, esta generación de celulares va a poder. El principito. El principito va, pero que también está aquí en el celular. Pero está ahí en el celular. Y también tenemos que decir que muchos de nuestros jóvenes están leyendo muchísimo en el celular. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí es un asunto de nosotros poder llevar un equilibrio en esto y cómo nosotros podemos manejar esto de una manera que sea sana. Ok. O sea, esa es la realidad de poder entender que realmente debe equilibrarse el uso de esto que llegó en el mundo. Y que se va a quedar. Y que es nuestra realidad. A partir del año, probablemente en 1982 aparece todo esto. Antes existía, desde el 25, los ejércitos, el ejército norteamericano tenía celulares en esa época. Eran unos aparatos grandísimos. Y se, obviamente, la ciencia ha ido modificando y modernizando hasta el extremo de tener estos aparaticos. Que tienen una utilidad. Pero esa utilidad se zafa cuando tú no permites que realmente se use con racionalidad frente a lo que debe ser ese uso. No vamos a ir a una pausa, Alexandra, pero desde ahora me gustaría, si tú estás de acuerdo, que si nuestros oyentes tienen preguntas de cómo controlar las adicciones de sus hijos, que cómo identificarlo, qué hacer y dónde ir, puede hacerlo llamándonos al 809-566-9393. Repito, 809-566-9393. Alejandra García, quien es psicóloga clínica perteneciente al grupo de neurociencia del doctor Héctor Guerrero Heredia, acerca de una realidad que vive el mundo, de una realidad que vivimos los dominicanos, los padres dominicanos y los mismos dominicanos, con relación al uso del celular, como el uso de esta modernidad que nos permite la comunicación, ha hecho y continúa siendo estrago en el comportamiento humano. Y en el comportamiento muy específicamente de nuestros niños, niños de los primeros años de vida, de casi de 0 a 7, y los niños que continúan en todo ese proceso. Ahora, a mí me gustaría recordarle a nuestros oyentes que pueden hacer su llamada al 809-566-9393, con relación a este tema, ¿qué usted puede hacer para evitar que eso continúe? Pero, Alexandra, a mí me gustaría que tú me explicara cuáles son... Tenemos una llamada. Buenas. Sí, buenas. Sí. Yo estoy haciendo un aporte al tema que me parece bastante interesante. Díganos ustedes. Yo, como fisioterapeuta rehabilitadora de la medicina física en nuestro país, ya he tenido varios pacientes, o sea, niños con menos de 10 años, que he tenido que rehabilitar por temas en la cervical. O sea, el uso del celular no solamente afecta a la parte psicológica, sino que también en la parte física crea grandes estragos. Es increíble que un niño se pasa varias horas sin supervisión de padres en una mala postura, y ya con menos de 10 años el niño empieza a tener problemas serios. Entonces, es importante que los padres no solamente restrinjan el uso del celular a los niños, sino que revisen la postura de los niños a la hora del uso del celular. Muy bien, muchísimas gracias por su aporte. Le iba a preguntar su nombre de nuevo. Sí, cuando la fisioterapeuta habla de la cervical, estamos hablando en la columna vertebral, es esta parte que tenemos justo detrás, o sea, en el cuello. Ok. Son esas vértebras que tenemos ahí. Al estar con el celular, estamos con la cabeza hacia abajo todo el tiempo. Y no una hora, no, sino horas. Horas, el día entero, y eso puede afectar en la manera en la cual se puede producir una hernia en la cervical. Entonces, es importante poder verificar eso también. Ok. Yo quería preguntarte acerca de los aspectos psicológicos de esa dependencia. En los aspectos psicológicos nos damos cuenta de que cuando un jovencito, una jovencita se pasa tanto tiempo con el uso del celular, comienza a crear un aislamiento. Ok. Con las demás personas. Y eso va afectando muchísimo también la empatía que se puede tener con los demás. Porque solamente estoy ensimismado en lo que yo quiero, en buscar en esa gratificación inmediata, y nos encontramos también que en la sociabilización se le dificulta. Y una de las cosas que más yo he podido encontrar en clínica, o sea, cuando veo a los pacientes, es cómo se va desarrollando mucha fobia social. ¿Cómo así? La fobia social. Cuando hablamos de fobia social, hablamos, no es que la persona no quiere relacionarse con otras personas, sino el miedo que da a yo quedar mal, al yo no decir las cosas de una manera adecuada, porque también el léxico, la manera en la cual yo me voy a expresar, comienzo a perderlo, porque me comienzo a retraer de conocer nuevas palabras, que eso nosotros lo podemos aprender a través de la lectura, y a través de nosotros tener la fluidez de yo hablar con las demás personas. Buenas. Buenos días, ¿cómo están? El audio, doctora, un placer hablar. Hola. Doctora, una problemática sobre el uso del celular de los niños. ¿Cómo nosotros como padres, que la mayoría somos adictos al uso del celular, y a veces ni nos enteramos, ¿cómo nosotros podemos luchar primero con nuestra adicción, para luego luchar con la de nuestros hijos? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Por ahí es donde necesitamos comenzar a ir a trabajar en esto, y nosotros poder darnos cuenta de que nosotros tenemos un problema, y comenzar dentro de la casa una nueva dinámica, de poder ir creando espacios en los cuales se puedan hacer otras cosas, que no tiene que involucrar el celular. Y tiene que reunir toda la familia. Y reunir toda la familia. Una de las propuestas que yo le hago a mis consultantes, a mis pacientes, es de que puedan crear, por ejemplo, una noche de juego, de juego de mesa, de lo que usábamos antes, o sea, parches, lo del asunto de juego de letras, ese tipo de cosas. Entonces, de esa manera, ellos van, tus hijos se van a dar cuenta de que hay otra manera, hay otra manera de hacer las cosas, y que puede ser divertida, y no necesariamente tenemos que utilizar el celular. Cuando estén cenando, pongan en una canastita todos los celulares. De esa manera, ellos ven que no solamente soy yo como hijo, que estoy poniendo el mío, sino que papá y mamá también están poniendo sus celulares ahí, y vamos a empezar a compartir en familia. La primera semana va a ser sumamente difícil, porque vamos a sufrir lo que se llama el síndrome de abstinencia, que es el yo no poder estar conectado. Nos vamos a desintoxicar, pero poco a poco lo vamos a ir logrando. Entonces, integren también salidas fuera de la casa, actividades fuera de la casa, como los parques, señores, no tienen que ser cosas costosas, son cosas que nosotros tenemos al día a día. Compre una pelota. Baje al parqueo, compre una pelota, y pónganse a jugar, y vayan creando durante el día también cosas que puedan hacer. Una de las estrategias también es crear un calendario, y dentro de ese calendario de hacer cosas durante el día es, por ejemplo, si el muchacho sale a las 3 de la tarde de la escuela, o del colegio, o a la hora que sale, crearle también un espacio para que pueda utilizar el celular, o pueda utilizar la tableta. De esa manera estamos utilizando una estrategia psicológica que es la saciedad. O sea, tú tienes, por ejemplo, de 4 a 5 para tú jugar, los juegos que tienen ahí, compartir con los amigos, o actualizarte con el celular o lo que fuera, y después tú tienes alguna otra actividad que hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera tú no le estás poniendo como una prohibición de que no lo hagas, o le estamos retirando el celular, porque lo que se ha podido ver es que cuando le quitamos el celular de una manera inapropiada a los muchachos, hay una reacción y se va creando también un sentido de desconfianza en los padres, porque muchas veces lo que piensan es que papá o mamá me van a revisar el teléfono. Entonces, otra cosa también es establecer horarios en el mismo. O sea, a las 9 de la noche los celulares se recogen, se ponen fuera de la habitación, se apagan y entonces se le entregan al otro día. ¿Para qué? Para que puedan tener un sueño reparador. También hay aplicaciones que se pueden utilizar en el cual se le da tiempo a los muchachos de que tú tienes, por ejemplo, 3 horas en el día. Úsalo como tú quieras. Se acabó. Ya no hay manera de poder utilizar el internet o lo que fue. Entonces, están esos recursos ahí que nosotros lo podemos utilizar. No son aplicaciones muy costosas. Y no me vengan con esa excusa, porque para tomarnos una fría o para irnos un fin de semana o algo por el estilo, gastamos ese dinero. Y no es que eso está mal, es un asunto de nosotros poder llevar ese equilibrio y yo decir de que voy a invertir este dinerito en mi hijo, que lo necesita para yo irle poniendo ciertas normas, porque pasamos mucho tiempo en la calle, en el trabajo, haciendo cosas también. Buenas. Sí, bueno, tengo para decirle que yo hay una forma de tú poder, es un ejemplo, cuando tú vas a instalar, cuando tú vas a formatear el teléfono, te dice en modo familiar, ahí tú agregas con tu correo los otros celulares y le ponen un horario de uso también, que yo lo he hecho eso. Excelente, excelente aporte. Excelente aporte. Esa es buena, ¿verdad? Porque tú planificas qué es lo que... Y de esa manera también se lleva control de qué están viendo los muchachos. A eso iba a preguntarte. A qué están accediendo los muchachos. ¿Tiene derecho el padre a meterse en ese mundo para saber por dónde andan tus hijos? Mira, hay algunos psicólogos que no están de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo, porque mientras yo pago el celular, guardando siempre cierta privacidad que pueda tener el adolescente, yo necesito saber qué es lo que está pasando. ¿Con quién es que está hablando? ¿Con quién es que está hablando? Otra llamada. Buenas. Buenas. Hola. Yo sintonicé, bueno, sintonicé temprano y tarde, porque tuve que hacer una parada técnica y me quedé como en la mitad del... Después usted lo ve por YouTube esta noche. Ok. Lo que yo quería saber es, para los adolescentes, ¿cómo manejamos el tema de la adicción, si se puede decir así, al celular? Porque ellos manejan mucho las conversaciones de WhatsApp, los contenidos, pero ¿cómo yo logro? ¿Qué estrategia o qué ustedes me sugieren que puedo hacer con ese adolescente de qué buscar, qué hacer? Porque es que se está viviendo un tiempo donde ellos... ¿Tú le buscas un libro o no quieren leer un libro? ¿Le busca un tema de vamos a colorear, a pintar, no sé cómo se diría? No quieren eso. Todo lo que quieren es un tema de un celular, toda la información, un TikTok, un YouTube, eso. Pero a mí me gustaría que pudiera despegarse despegarse un poco de eso, pero no tengo gozado, siento que no tengo la herramienta de buscarle qué hacer con que ella pueda sustituir ese tiempo en el celular. Ok. Ahorita yo decía que una de las estrategias que podemos utilizar es crear cierto horario para utilizar el celular y darle a otras alternativas. Cuando son adolescentes ya han ido teniendo conductas aprendidas, entonces es importante que nos sentemos, que te sientes con ella y que puedas dialogar qué cosas a ella le gusta que podríamos incorporarla dentro de su vida diaria. Si le gusta algún deporte, entonces, o si le gusta bailar, porque en TikTok hay mucho asunto de baile, entonces vamos a ver si le encontramos una escuelita, una clase de baile en la cual ella pueda ir dos veces a la semana y de esa manera nosotros podemos ir dándole esa alternativa también. También los reforzadores son sumamente importantes. Importantes. O sea, si tú me das tres horas libre, yo a cambio te voy a llevar a ver tal película, te voy a permitir tales cosas positivas. O sea, esos reforzadores también empiezan a tumbar esta adicción que ya está instalada, que uno no se dio cuenta desde que andaba agateando prácticamente que le dimos el celular, desde ahí hay esa condición. Con los jóvenes tenemos que negociar. Negociar, negociar y negociar. Esto es lo que hay, se nos va a hacer difícil. Buen día. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, eso viene desde el nacimiento o eso uno lo hereda porque llevo a niñitos que aún ni siquiera por los tres o cuatro meses sino con un teléfono no quieren ni comer. Entonces, desde pequeño eso viene como el teléfono. Y a mí casi no me gusta mucho eso. Porque son conductas aprendidas. Entonces, si tú no viste eso en papá y mamá, entonces tú no lo vas a seguir. Entonces, los niños ahora, si teniendo tres meses tú le das un celular para que se entretenga, era lo que yo le estaba diciendo, ellos van a comenzar a despertar esa parte que yo hablaba al inicio del programa, lo del sonido, lo de la... lo de las luces que emite el celular y también los movimientos que se generan ahí. Por lo tanto, van a tener mucho más estímulo. Pero no es hereditario. Y de hecho, se ha demostrado que las nuevas generaciones son menos inteligentes que las anteriores. O sea, por ese desgaste que se tiene frente probablemente al uso desmedido de pantalla verde donde no hay conocimiento. un TikTok que te vende, que te hace, simplemente entretenimiento de 15 y 20 segundos. Entonces, ahí no hay conocimiento, ahí no hay acúmulo de cosas. Y lo que tú ve ahí inmediatamente se olvida. O sea, que realmente es difícil. Eso, tenemos otra llamada. O sea, nos cayó esa llamada. Ya, él nos está mandando a ir. Ahí tenemos una llamada. Buenas. Hay que decir la verdad. También, lo que los niños ven es adictivo porque el otro día el hijo de mi estaba en el carro y él me puso algo en el radio. Y ahora yo, cada que me monto, empiezo a ver eso todo lo día, todo lo día. Lo que él me dejó ahí, como que se queda guardado y eso como que ya tú sabes. Así es. Son parte de este problema que nosotros tratamos de, por lo menos, de promover que ustedes como padres puedan entender que el uso desmedido de estos aparatos electrónicos realmente van en deprimento y en daño de nuestros hijos cuando no es planificado, cuando no es de beneficio. Independientemente de que hay un momento de entretenimiento pero usted tiene que controlar ese entretenimiento porque puede ser ese entretenimiento fuera del celular y eso sería lo importante para poder encontrar ese ser humano que nosotros queremos construir productivo, sano, de todo, en todo sentido. Y que no le afecte entonces ya luego su desempeño académico en las notas. Bueno, nosotros hemos terminado ya por esta semana, nos encontramos el lunes y el lunes vamos a estar libres y el lunes podemos hacer todo lo que querramos hacer, el martes también y muy probablemente el miércoles vamos a estar libres de ese programita que pasa aquí. Acuérdate que ese es el programita que nos subsidia. ¡Gracias! ¡Gracias!